¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en Samsung Galaxy S7 Edge. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña administración general. Aquí pulsamos restablecer la última opción y pulsamos la primera, restablecer ajustes, confirmamos, confirmamos de nuevo y esperamos. Y ya está. Los ajustes ya se han restablecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!